Mueve, mueve, hay un flot, corta, ahí va Abril, Abril ¡Abril! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ostias! ¡Toma, hostia! En esas, en esas, Dani, en esas si quieres ver tus... Un punto más para Vizcaíno, tontos. ¡Malta de Lucía! ¡Malta de Lucía! ¡Malta de Lucía! ¡Malta de Lucía! ¡Los vemos! ¡Arribos! ¡Dale! ¡Veis! ¡Vale, vale! ¡Bú! ¡Flar! ¡Aleguía! ¡Veis! Patiza es... A ver, es el mejor de mi cuerpo. ¡Arriba, Goti! ¡Eso es! 4-14, quedan 4 minutos. ¡Vamos! Ganastón ¡Vamos! ¡Vaipa! ¡Buenos! 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 ¡Buenos de acuerdo! ¡Y cada día ven a jugar todos sus colores! ¡Buenos! ¡Hoy tenéis las dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No yo no en Italiye! ¡A la derecha de manera! ¡Ven! ¡A la derecha de la derecha! ¡Lugía Palomera! ¡¿Dónde están? ¡Sibera, los Sibero! ¡A la derecha! ¡Ven! 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 Buenas, pinchamos más tarde. Vamos a entretenimiento. 8 minutos. Ya eran dos minutos. ¡Presionante! ¡Gracias! Silvela y su tienda de campaña en la zona. Estos son correcalles. Medite 24. ¡Suscríbete! ¡Basta de Oguí! ¡Basta de Oguí! ¡Hazgo, trabajo, trabajo! ¡Hazgo! 20, 24, 5, 4, 3, 2, 1, vale, 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 22, 24, venir aquí el equipo mexicano.